Hola, qué tal amigos de Mexicanos por España y de Radial FM en la Ciudad de México. Soy Lucero Damaso y en nuestra sección de cómo hacer inversiones y negocios en España vamos a hablar de las diferentes formas de constitución para invertir en España. Los mexicanos y extranjeros que han decidido hacer negocios en España deben tomar en cuenta las principales alternativas existentes a disposición del inversor extranjero para establecerse en España, así como los principales pasos, los costos y las obligaciones legales para su realización. Es por ello que en esta cápsula vamos a comentar las diferentes formas de constitución para invertir en España. En primer lugar tenemos la constitución de una sociedad española con personalidad jurídica propia. Aquí el inversor extranjero tiene a su disposición varios tipos de entidades mercantiles para invertir en España que están previstos en la legislación española. Las formas societarias más utilizadas son la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada. Otra forma de constituir un negocio en España es ser emprendedor de responsabilidad limitada y esto quiere decir que el desarrollo de las actividades son realizadas directamente por un empresario, por un emprendedor o por una persona física. Tercera forma de constituir un negocio a través de sucursal o establecimiento permanente. Este tipo de empresas carecen de personalidad jurídica propia por lo que su actividad y su responsabilidad jurídica siempre irán directamente vinculadas a la sociedad matriz del inversor extranjero, siendo meramente estas oficinas o filiales de la casa matriz. Una cuarta forma de constituir un negocio es a través de cooperación empresarial, también llamados los joint ventures. Esta es una forma de hacer negocios a través de asociaciones con otros empresarios ya establecidos en España, la cual permite compartir tanto los riesgos y combinar recursos y experiencias entre los mismos asociados. Además de que en el ordenamiento español se pueden distinguir diferentes formas de este tipo de joint ventures o cooperación empresarial, que estos son cuando existe unión temporal de empresas, cuando hay agrupación de intereses económicos o una agrupación regional, como puede ser la agrupación europea de interés económico, la celebración con uno o más empresarios españoles de una forma de colaboración propia. También los préstamos participativos son una forma de cooperación empresarial y las joint ventures a través de sociedades anónimas o de responsabilidad limitada. Otra forma es cuando no constituyen una entidad o no se asocian con otras entidades ya existentes o no establecen físicamente un centro de operaciones en España. Entonces, las diversas alternativas para los inversionistas son los siguientes, celebran un acuerdo de distribución entre inversionistas o realizan operaciones a través de un agente o de un comisionista o establecen franquicias. También los inversionistas se constituyen para invertir a través de adquisiciones, que no son más que la adquisición de acciones o participaciones sociales, adquisición de bienes inmuebles situados en España o adquisición de negocios. Y por último, tenemos otro tipo de constitución para invertir en España, siendo el capital riesgo. Este tipo de inversión se da en entidades de capital riesgo, como pueden ser las inversiones en entidades bancarias o entidades de valores. Como podemos observar, cada una de estas alternativas comerciales ofrece diversas ventajas que pueden ser analizadas tanto desde el punto de vista legal como fiscal, siempre apoyándose de un experto y asesores profesionales en este campo de trabajo. Espero que esta cápsula les sea de mucha utilidad para sus ideas de negocios y empresas y así podamos ir aprendiendo cada semana el cómo hacer inversiones y negocios en España. Por lo que te invito a escucharme a través de Mexicanos por España. Y si quieres saber más, sígueme en mi página web www.hablayconvence.com y en mis redes sociales. Soy Lucero Damaso y desde Galicia les saludamos y como siempre deseándoles un excelente domingo. Así que nos vemos y en gallego, ¡vémonos!